Cada día este gesto es menos habitual. El número de usuarios del autobús urbano en Castilla-La Mancha cayó solo en el mes de junio, casi un 20% según el Instituto Nacional de Estadística. En total, más de un millón y medio de castellano manchegos lo usaron el sexto mes del año. Un medio de transporte con grandes cualidades, pero que cada año encarece sus precios. Aquí van algunos defensores. Sí, pues el autobús es lo que es más cómodo. Sí, a falta de coche es más económico y utilizo el autobús. A ver, como no tengo carne, pues es lo más fácil de coger. No, normalmente para subir a comprar y eso, muchas veces para ir también de ocio, como dices, pero sí, lo utilizamos mucho, bastante. Pero al igual que indispensable para unos, otros no le hacen ningún caso. No lo utilizo porque tengo el coche y me muevo con el coche. Otros prefieren viajar en otro tipo de transportes. No, yo principalmente, pues el tren. Y también los hay que eligen o no el autobús urbano en función de la ciudad en la que están y sus distancias. En Madrid sí, aquí no. A nivel nacional, el número de viajeros de autobús urbano ha caído más de un 4%. Y lo sorprendente es que nuestra región es en la que mayor caída ha habido, seguida de Murcia, Castilla y León, Extremadura y Cataluña.